Susana está hueca, se le cayó un tiente Me dio al principio, pero ya ni lo siente Susana puso el diente debajo de la almohada Y un dinerito le trajo una hada Una gran idea para ganar mucha riqueza Verdería muchos dientes para ser más rica que una princesa Se pegó puños en la cara, se tumbó los colmillos Le dolieron las ensillas y le dolieron los nudillos Con un martillazo se tumbó un canino Quería mucho dinero para comprarse un carro fino No Auden Susana se tumbó hasta la última muera Y ahora está más hueca, más hueca que mi abuela Como ya no tiene dientes ya no puede masticar Toda su comida la tiene que licuar Como ya no tiene dientes ya no puede sonreír Y por eso su novio no ha podido conseguir Susana aprendió de su comportamiento necio Masticar y tener novio no tiene ningún precio No tiene ningún precio No, no, no tiene ningún precio No tiene ningún precio Masticar y tener novio no tiene ningún precio Susana está hueca 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 ¡Ahhh!